Acaricio el esqueleto que te hace seguir vivo Ahora somos parecidos, no percibes los sentidos ni el amor Me quedé junto a la cama, esperando una respuesta De ti el amor hace impersonal, me voy de tu casa a la ciudad Intento encontrarte más, y te veo en cada esquina Cada sitio que estuvimos, melodrama infinito Y hago un ritual En la ciudad Ya no sé ni qué me pasa Santa Madre pitoniza Sabías lo que ocurría Vían las cloacas desde ayer, era fácil, era depreder Somos precipitaciones Que se caen entre recuerdos Como me has dejado la calle Y fantasmas de mi primavera En clases van a esto y de su persona Y te veo en cada esquina Cada plaza que estuvimos Melodrama infinito Y hago un ritual En la ciudad En la ciudad Gracias Cuando te dé el Nobel de la Paz Cuando te sientas inmisible Y no te paren de parar Cuando no venga nadie a tus conciertos Que seas el centro del corazón Cuando llenas estadios enteros Portada de Rolling Stone Cuando lo hagas todo aquel febrero Y cuando no lo hagas más Pensa que yo siempre tendré un hueco Para volverlo a intentar Por si te hace falta Yo estaré aquí Solo un par de versos de metros de ti Y es que en cada historia, leyenda Hay un punto sin fin Coge aire y vuelve Las cartas del banco serán ciertas Y no quede más sueños por vender Cuando te compren el silencio Y les calles a canciones Tú sigues soñando despierto Los lunes son los padres y ya está Llevarme otra vez ese febrero Que me quiero levantar Por si te hace falta Yo estaré aquí Solo un par de versos de metros de ti Y es que en cada historia, leyenda Hay un punto sin fin Coge aire y vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!